Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. El mal forma parte de nuestra historia como seres humanos. No solamente las desgracias y las dificultades son más frecuentes cada vez, sino que nosotros, de alguna manera, somos cada vez más conscientes de ellas. Internet, los medios de comunicación, nos dan a conocer instantáneamente lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Y normalmente, las noticias que nos llegan son realmente deprimentes. El ser humano experimenta continuamente el mal y lo hace de manera universal. Y eso pone de manifiesto nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Pero también una sensación constante de pérdida, de decepción, de soledad o incluso de enfermedad. La Biblia nos advierte que la paga del pecado es la muerte, pero hasta llegar a ella hay una serie de realidades a las que no podemos volver la espalda. Nos afectan y finalmente la escritura anuncia que todo derivará en una batalla última de dimensiones cósmicas, que es lo que realmente nos relata el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Resulta relativamente sencillo comprender que existe el mal y aún observar sus consecuencias más visibles. Pero es tremendamente complicado explicarlo o incluso asimilarlo, porque el mal es complejo. Y pensar en ello, de alguna manera, nos enfrenta a la insuficiencia de la sabiduría humana. En un sentido, la pregunta es la siguiente. Si Dios es todopoderoso y además es justo, ¿por qué experimenta este mundo tanta maldad? ¿Por qué parece prevalecer lo injusto sobre lo justo? Al considerar la literatura más representativa a lo largo de la historia, podemos observar que la respuesta a esta pregunta es que el hombre sufre porque es una criatura pecaminosa. Por lo general, si aplica el concepto de la llamada justicia cósmica, cuando el ser humano hace algo moralmente inadecuado, entonces es penalizado. En este caso, por medio de un castigo en forma de sufrimiento, y es por eso que los amigos de Job hablan en estos términos. Y cada uno de ellos trata de explicar el mundo aludiendo a distintas fuentes de autoridad. En este momento le invito a abrir su Biblia en el capítulo 11 del libro de Job, porque es en este libro de Job que encontramos precisamente un planteamiento similar al que vengo mencionando. Dice Job, capítulo 11, versículo 1. Entonces respondió Zofarna Matita y dijo, quedará sin respuesta a esa multitud de palabras y será absuelto el que mucho habla. ¿Harán tus jactancias callar a los hombres? ¿Harás escarnio sin que nadie te reprenda? Pues has dicho, mi enseñanza es pura y soy inocente ante tus ojos. Más quien diera que Dios hablara, abriera sus labios contra ti y te declarara los secretos de la sabiduría. Porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. Sabrías entonces que Dios olvida parte de tu iniquidad. Descubrirás tú las profundidades de Dios. Descubrirás los límites del Todopoderoso. Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes saber tú? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Si él pasa o encierra o convoca una asamblea, ¿quién podrá estorbarle? Porque él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. Y el hombre tonto se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca hombre. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha. Estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción. Como aguas que han pasado, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces, confiarás, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará. Y muchos procurarán tu favor. Pero los ojos de los malvados languidecerán y no habrá escape para ellos. Su esperanza es dar su último suspiro. Continuamos leyendo en el capítulo 12, versículo 1. Dice así. Entonces respondió Job y dijo, en verdad que sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Pero yo también tengo inteligencia como vosotros, y no soy inferior a vosotros. ¿Y quién no sabe esto? ¿Soy motivo de burla para mis amigos? El que clamó a Dios y él le respondió. Motivo de burla es el justo e intachable. El que está en holgura desprecia la calamidad, como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. Las tiendas de los destructores prosperan, y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tienen. Y ahora pregunta a las bestias, y que ellas te enseñen, y a las aves de los cielos, y que ellas te informen. Habla a la tierra, y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién, entre todos ellos, no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente, y el aliento de toda carne de hombre. ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? En los ancianos está la sabiduría, y en la largura de días el entendimiento. En él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. He aquí, él derriba y no se puede redificar. Aprisiona a un hombre y no hay liberación. He aquí, él retiene las aguas y todo se seca, y las envía e inundan la tierra. En él están la fuerza y la prudencia, suyos son el engañado y el engañador. Él hace que los consejeros anden descalzos, y hace necios a los jueces. Rompe las cadenas de los reyes, y ata sus lomos con cuerda. Hace que los sacerdotes anden descalzos, y derriba a los que están seguros. Priva del habla a los hombres de confianza, y quita a los ancianos el discernimiento. Vierte desprecio sobre los nobles, y afloja el cinto de los fuertes. Revela los misterios de las tinieblas, y saca a la luz la densa oscuridad. Engrandece las naciones, y las destruye. Ensancha las naciones, y las dispersa. Priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra, y los hace vagar por un yermo sin camino. Andan a tientas en tinieblas, sin luz, y los hace tambalearse como ebrios. En los capítulos anteriores hemos visto que Elifaz y Bildad han apelado a la tradición, a la historia, como los mejores recursos para explicar por qué sufrimos. Y en este capítulo 11 que hemos leído, será Zophar el que presente una tercera vía, la vía del conocimiento. Zophar es un hombre muy severo, nada compasivo, pero además muy ignorante con respecto a las cosas de Dios, porque su discurso es claro, Job es el necio, y necesita arrepentirse, y si lo hace, todo le irá bien. Los primeros versículos son un despliegue de acusaciones contra Job. De hecho, este hombre no es capaz de reprimir sus palabras, y responde ante lo que considera un ataque personal que Job está desplegando sobre él y sus compañeros. Llega a decir en el versículo 3, ¿Harán tus jactancias callar a los hombres? ¿Harás escarnio sin que nadie te reprenda? ¡Quedarás sin respuesta, dice en el versículo 2! Esa multitud de palabras y será absuelto el que mucho habla. Pero el capítulo prosigue, y a lo largo de estos versículos, este hombre plantea un, de alguna manera, camino muy simple, una solución excesivamente vulgar. Termina diciendo algunas cosas difíciles de comprender. Dice, ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, y estarás firme y no temerás. Si te arrepientes, dice este hombre, olvidarás tu aflicción. Como aguas que han pasado, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Un hombre que lo ha perdido todo. Familia, posesiones, prestigio. Está escuchando como su supuesto amigo le dice, que es simplemente cuestión de arrepentirse. Y entonces, recuperará todo lo perdido. Y llega a decir en el versículo 18, mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará. Job se queda pasmado ante las afirmaciones de Zophar. Supuestamente, este hombre está argumentando desde el conocimiento, pero lo que dice resulta extremadamente simple. Si pretendía cerrar el caso, no lo ha conseguido, porque la gran pregunta del por qué el sufrimiento no se resuelve con un chascarrillo manido. Y lo que este libro de Job nos enseña es que no es la tradición, ni la experiencia, ni la sabiduría humana, las fuentes en las que encontraremos la solución, sino en la persona de Dios mismo. En el capítulo 12, Job pone encima de la mesa tres aspectos de la persona de Job realmente importantes. En los versículos 4 al 6 hemos leído cómo Job va a hablar de la justicia de Dios. En los versículos del 7 al 12, Job va a hablar del conocimiento de Dios. Y en los versículos del 13 al 25, Job va a hablar de la soberanía de Dios. Y el planteamiento es claro y muy distinto al de sus amigos. La respuesta no está en este mundo, sino en Dios. Pero antes, en los versículos del 1 al 3, Job va a introducir sus declaraciones. Y si bien es cierto que Zofar es el último que ha cuestionado a Job, en estas palabras nuestro protagonista no se dirige solamente a él. Habla en plural, porque se trata de una respuesta a los tres amigos. A los tres, porque los tres se han presentado como adalides de la sabiduría. Los tres se han presentado como paladines de la piedad. Y es cierto, lo han hecho desde ángulos distintos. Uno desde la experiencia, el otro desde la tradición, y finalmente el más reciente, Zofar, desde el conocimiento. Pero los tres concluyen una misma cosa. Job está pagando su propia culpabilidad. Y se lo han hecho saber de una manera rotunda y a la vez rastrera y totalmente carente de compasión. De manera que llega a un punto en el que este hombre, Job, no puede contenerse. Hasta ahora ha mostrado ciertas discrepancias con ellos. Diferencias de pensamiento, disparidad de criterios. Sin embargo, ahora claramente va a confrontar a sus visitantes. Y en el versículo 2 vemos como Job responde con mucha ironía. Este hombre dice, en verdad que vosotros sois el pueblo. Y con vosotros morirá la sabiduría. Los amigos de Job parecen saberlo todo. Y no hay persona más pedante, no hay persona más impertinente, que la persona que piensa que lo sabe todo. Hoy en día son muy populares las mesas de tertulianos, tanto en la radio como en la televisión. Y surgen los temas. Y van cambiando de asuntos. Pero los que allí se sientan son los mismos. Y parecen saber de todo porque pretenden convencernos de sus posturas. No importa cuál sea el tema. En este caso, estas tres personas que rodean a Job no solamente piensan que lo saben todo, sino que se encargan de hacérselo saber a Job. Y tristemente vemos como esta realidad afecta a los círculos religiosos también. Y es bastante triste porque es muy pretencioso el pensar que ciertos individuos pueden saberlo todo. Finalmente observamos que el interés de los amigos de Job en resolver la causa y en dar respuesta al porqué del sufrimiento es mayor que el de consolar a su amigo. Y sin darse cuenta, están actuando de la misma forma que Satanás, buscando razones por las que Job debe ser descalificado. No olvidemos que esta es la misma actitud que tiene Satanás, el buscar indicios de pecado en otros. Es esta una tendencia diabólica a la que Satan está abonado constantemente. El acusador se dedica precisamente a esto, a acusar. Y esta misma actitud están desempeñando aquí los tres amigos de Job. Lo primero que va a destacar Job aquí, en este capítulo 12, es lo que podríamos llamar la justicia de Dios. Versículos 4 al 6. La justicia de Dios. El silogismo habitual para muchos hoy es el siguiente. Si Dios es bueno y santo y omnisciente y omnipotente y creador de lo que existe, entonces la creación ha de ser buena y perfecta. Pero el mundo experimenta maldad. El mundo experimenta sufrimiento. Entonces la conclusión no puede ser otra. Dios no existe, dicen ellos. Gottfried Wilhelm Leibniz, en el siglo XVII, fue el primero en usar un término, el término de teodicea, que trata de lidiar con el hecho de que exista el mal y al mismo tiempo Dios siga siendo justo. Pero no es ni mucho menos la primera vez que alguien trata de dar respuesta a esta cuestión. Y son varias razones las que se han propuesto, pero la más común de todas, la que con mayor frecuencia la gente ha pensado y escrito y descrito y promovido y proclamado, por lo general a lo largo de la historia, es que el mal es un castigo. En la cultura sumeria, ya por el 3000 a.C., se escribió un libro titulado El hombre y su Dios. Y en este caso, el mal se proponía como precisamente esto, una condenación, un castigo. En ese libro, El hombre y su Dios, un hombre se lamenta y se queja porque, a pesar de todo su conocimiento, se encuentra deprimido. Finalmente, a lo largo de la trama, este individuo termina por confesar su pecado y es liberado de su dolor. En términos humanos, no es nada descabellado llegar a pensar que Dios recompensa a los que le buscan y castiga a los que le ofenden. Se trata de un principio general, no solamente tiene lógica, sino que además encuentra cierta base bíblica. Pero la Biblia no nos enseña que las cosas sean tan simples como algunos quisieran pensar. Esto es precisamente lo que a Job le dicen sus amigos. Sin embargo, en el libro de Job encontramos que esta no es una respuesta del todo satisfactoria. Afirmar que el problema del mal es resultado de que los hombres son pecadores no es suficiente. No es que parcialmente no sea cierta, pero en este caso particular no es definitiva. El autor del libro conoce el pensamiento y la sabiduría convencional, pero la rechaza porque es insuficiente. Job mismo, después de analizar su vida, después de evaluar su corazón, se revela con este pensamiento. Y es que el problema del mal y el problema del sufrimiento no se agota con la llamada retribución personal. La Biblia nos enseña que Dios, salvo excepciones, no juzga inmediatamente nuestro pecado. Porque de ser así, todos estaríamos muertos al instante. Esto no significa que Dios no lo pueda hacer. Esto no significa que Dios no pueda juzgar inmediatamente el pecado o la desobediencia. En la Biblia encontramos ejemplos claros. Por ejemplo, Uza cuando fue a tocar el arca. O Ananías y Safira cuando mintieron acerca de la venta en el libro de Hechos. O los sacerdotes que presentaron ofrendas erróneas, equivocadas, incorrectas y fueron castigados. La Biblia nos enseña que Dios juzga a los pecadores. Y que los justos también sufren sin entrar en lo que tiene que ver con su pecado. Eso mismo Jesús explica a sus discípulos allí por el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Si usted recuerda la historia, hay un ciego de nacimiento y Jesús es cuestionado por sus discípulos. Cuando estos le preguntan quién fue el que pecó, este o sus padres. Y Jesús le dice no fue este ni fueron sus padres. La razón de que este hombre esté ciego es porque Dios va a glorificarse por medio de lo que va a suceder con él. Pero Cristo mismo es el ejemplo paradigmático. Porque él sufrió. Él murió. Y Cristo nunca pecó. Cristo nunca fue desobediente en nada. Nunca hizo algo peor de lo que debería haber hecho. Pero, alguno podría pensar, bueno, él no pecó, pero cargó el pecado de todos los creyentes. De manera que es en base a eso que Dios le castiga en la cruz. Es en base a eso que Cristo muere. Bueno, esto es correcto. Pero, ¿qué sucede con todo el sufrimiento previo? Él, en un momento de su vida, todavía no está siendo ofrecido como sacrificio. Y sin embargo, sufre. Y aún en medio de ese mal, se mantiene firme y puro. Y lo que Job nos propone es justamente todo lo contrario. Usando las mismas fuentes que sus amigos. Experiencia. Tradición. Conocimiento. Él también ha observado que a los malos muchas veces les va bien. A los impíos muchas veces les va estupendamente. A los ladrones. A los estafadores. A los asesinos. A los mentirosos. ¿Significa entonces que Dios es injusto? ¿O que realmente no tiene el poder suficiente como para impartir justicia? Por supuesto que no. Por eso Job sigue argumentando. Y eso nos lleva al segundo punto que quisiera presentarles en este momento. Porque si Job nos ha hablado de la justicia de Dios, en los versículos del 7 al 12 a continuación nos hablará del conocimiento de Dios. Dice el versículo 7. Pregunta a las bestias ahora y que ellas te enseñen. A las aves de los cielos y que ellas te informen. O habla a la tierra y que ella te instruya y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién, entre todos ellos, no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? En los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Lo que Job está diciendo aquí es que Dios ha dado muestras evidentes de su carácter que son claramente observables. En otras palabras, aún los animales entienden que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Su poder está totalmente fuera de discusión. La propia creación, dice Job, es una evidencia de ello. Y la Biblia nos enseña esto en distintas partes. Por ejemplo, en el Salmo 19 o aún en Romanos 1. El hombre no vive a su suerte. El hombre no ha sido dejado a su cuenta y riesgo. Y es que es posible conocer a Dios. Y es posible confiar en Dios. Algunos han abusado de este conocimiento racional, fruto de lo que pueden observar por medio de lo creado. Por ejemplo, durante la Edad Media se, de alguna manera, proliferó, se popularizó la llamada teología natural como una ciencia perfecta. Y sin embargo, es por medio de ella que deriva la especulación, el elitismo, la elucubración filosófica. El tratar de conocer a Dios por medio de la naturaleza, pero al margen de la palabra de Dios. Y sin embargo, finalmente es en la Biblia, en la Escritura, que encontramos la fuente fiable y la fuente final para conocer a Dios y a sus propósitos. Ese conocimiento que Job dice que hasta tienen los animales es muy superior para aquellos que se acercan a la Escritura. Eso que dice Job debería ser parte natural de lo que cada ser humano entiende y conoce acerca de Dios. La Escritura nos lo detalla con mucha mejor precisión. Es por eso que se trata de un regalo tan especial. Es por eso que se trata de un privilegio único para el creyente poder conocer a Dios, poder acercarse a Dios, poder tener acceso al conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Y eso nos lleva al aspecto tercero que encontramos en este capítulo 12 del libro de Job como respuesta a las palabras de sus amigos. Lo encontramos en los versículos del 13 al 25 y podríamos llamarlo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Alguien ha dicho, Dios es absolutamente eterno e infinito, pero todos los demás son dependientes y finitos. Y ese todos los demás incluye a la creación natural, incluye a Satanás, incluye a todos los seres espirituales, incluye a todos los seres humanos, incluso a su jefe, a su vecino o a su familia. Y de eso nos hablan estos versículos en lo que resta de capítulo. Dios es justo y siempre hace aquello que es justo. Dios obra y actúa siempre de una manera consistente con su carácter, con su persona, con el fin de traer gloria a su nombre. Pero finalmente la Biblia afirma que solamente Dios puede ofrecer una solución satisfactoria al problema del mal. Y esa respuesta definitiva al problema del mal, al problema del sufrimiento, lo encontramos en Cristo Jesús. En primera de Corintios 15, versículos 55 hasta el 57, precisamente se nos habla del resultado, se nos habla de la obra victoriosa de Cristo. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? La Biblia nos enseña que todos los males, todos y cada uno de ellos serán juzgados de manera perfectamente justa. Y mientras tanto se nos advierte de cuál es la demanda divina. Y esta demanda divina tiene que ver con ubicarse delante de Dios. No podemos cambiar el designio soberano de Dios. No sabemos lo que nos deparará el mañana, pero sí hemos recibido un llamado al arrepentimiento. Un llamado a reconocer que en nosotros y en otros no hay salvación, que en nosotros y en otros no hay solución, pero sí en Cristo. Es por eso que la Biblia nos llama a descansar en Dios, sabiendo que el Hijo de Dios ha pagado por la culpa, ha pagado por los errores, ha pagado por los pecados de cada uno de sus hijos. Hay circunstancias en esta vida difíciles de enfrentar, difíciles de explicar, difíciles de solucionar. Pero dice la Escritura que en Cristo no solamente están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, sino que encontramos el único camino a Dios, un camino nuevo, un camino puro, un camino limpio, un camino seguro, que finalmente nos llevará a una senda de victoria, una senda de perdón en esta vida, de reconciliación en esta vida, de comunión con Dios en esta vida, pero de gloria en la que está por venir.